Amigos, continuamos con más noticias. Saben que la plataforma estadística de Centroamérica 2017 ofrece los datos más actualizados sobre el desarrollo humano sostenible de la región. Con nosotros está Alberto Mora Román, el es coordinador de investigación del proyecto Estado de la Región. Bienvenido, señor Román. Un gusto. Miren, fíjense que interesante todos los temas que hemos venido analizando y que se desprenden de este informe que recientemente presentaron en Costa Rica sobre el Estado de la Nación. ¿Qué dice Alberto Mora Román, coordinador, investigador, una persona que está bien pendiente de detalle a detalle de todo lo que se hace y de las estadísticas que le llegan de todos los países de la región? ¿Cómo ve en estos momentos el panorama, la perspectiva que se tiene de Centroamérica? Lo que presentamos a finales del año pasado es una actualización de nuestra plataforma de indicadores sociales, económicos, ambientales y políticos para los siete países centroamericanos, incluido Panamá y Belice, estadísticas que cubren el periodo 2000-2016 en cerca de 180, 200 indicadores y variables en cada una de estas áreas. La información ha sido obtenida de fuentes de información oficiales en cada uno de los países, de fuentes de información internacionales como la CEPAL, el Banco Mundial y de organismos también regionales del sistema de la integración centroamericana. ¿Qué sirve para contrastar, no? Lo que dicen los gobiernos y también lo que manejan estas organizaciones. Bueno, pues efectivamente, sin embargo, el propósito de esta plataforma es brindar a las sociedades centroamericanas, a distintos tomadores de decisión en cada uno de los países, información actualizada para conocer su realidad desde una perspectiva distinta, que es la perspectiva de aquellos retos y oportunidades que en países tan pequeños, como los centroamericanos, trascienden las fronteras territoriales y de alguna manera, en mayor o menor medida, nos afectan a todos. Esta plataforma de estadísticas está en línea, nuestro sitio web www.estadonacion.r.cr y contiene una serie de visualizaciones, de hallazgos relevantes de las tendencias que hemos analizado, pero además tiene los archivos en Excel con todos los datos para todas las variables que hemos trabajado. La región muy impactada, sobre todo en los últimos meses, en Costa Rica, en El Salvador, con problemas de déficit fiscal. ¿Cómo ve en estos momentos el estado de la región, la perspectiva que se tiene de esta situación, de la crisis económica que se puede vivir en los estados de Centroamérica versus los países de la OCDE? Bueno, la situación fiscal de los países centroamericanos en general es una situación bastante vulnerable. Ya fue señalado en nuestro informe del estado de la región publicado en 2016, llamando la atención fundamentalmente sobre los bajos niveles de carga tributaria, pese a que todos los países, excepto Costa Rica, aprobaron algún nivel de reforma fiscal durante los últimos años, los niveles de carga tributaria continúan siendo bajos. Si incluimos las contribuciones a la seguridad social, tenemos niveles alrededor de un 20% a nivel regional, en contraste con países de la OCDE, en los que esta carga tributaria ampliada es alrededor del 35% del PIB. Eso es particularmente preocupante, sobre todo en países como los centroamericanos, como Guatemala, como Honduras, como Nicaragua, donde todavía hay enorme déficit en materia social, en materia de infraestructura, que requiere la intervención y la inversión de recursos públicos. Bueno, en estas condiciones de baja fiscalidad, la capacidad que tienen los estados para poder llevar salud, llevar educación, promover programas para lograr una adecuada nutrición de los niños y niñas, son bastante limitados. Y en esto, tal vez es importante destacar que esto es crítico para nuestras oportunidades de desarrollo futuro, porque estos países que señalé, son los que tienen hoy por hoy el mayor contingente, los mayores flujos de población joven en edad productiva, en edad laboral, en el marco de lo que se ya conoce como el bono demográfico. Es una oportunidad de oro para impulsar nuestro desarrollo si realmente acometemos estas tareas de generar oportunidades y condiciones de bienestar para la gente. Y de fiscalización también, importante. Por supuesto. Señor Alberto, dice, el estudio estaba leyendo, ahí dentro de las principales tendencias que analiza la plataforma, destaca que en la mayoría de los países hubo un aumento en la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Implica esto mayores oportunidades de inserción de la población femenina? Es una mayor incorporación de las mujeres en el mercado laboral, sin embargo, no se está generando en condiciones de paridad con los hombres, siempre la participación de los hombres es mayor en todos los países, excepto en el caso del Salvador. Pero quizás acá lo importante es que pese a este aumento en la participación de las mujeres en el mercado laboral, hay condiciones asimétricas o brechas de carácter estructural que necesitamos realmente ponerles atención. Dentro de ellas, por ejemplo, el tema de la remuneración. Las mujeres continúan recibiendo remuneraciones inferiores a las que reciben los hombres, en igualdad de condiciones de calificación y en el mismo puesto de trabajo. Y esta es una desigualdad que incluso recientemente algunos países en el mundo han declarado ilegal, el remunerar de manera diferenciada a los hombres y las mujeres. Y además, otro aspecto importante es que la maternidad... Eso es lo que lo tenía aquí, que se le iba a preguntar. Pero otro dato importante tiene que ver con eso de los embarazos en adolescentes, en las mujeres. Bueno, lo que iba a señalar es que el costo de la maternidad continúa recayendo en las mujeres, porque los empleadores a la hora de contratar un hombre y una mujer saben que si contratan una mujer en edad reproductiva, probablemente en algún momento va a quedar embarazada y va a tener que lidiar con el costo que implica contratar a una persona que la sustituya en su puesto de trabajo durante el periodo de maternidad. En algunos países del mundo mucho más avanzados, la maternidad se ha socializado. O sea, incluso existe la posibilidad de que sea el hombre o la mujer los que aprovechen el periodo de licencia por maternidad o paternidad, que puedan compartir el cuido de los hijos. Pero específicamente en el caso del embarazo de personas adolescentes, acá es uno de los aspectos en los cuales esta plataforma está llamando particularmente la atención, porque en varios países centroamericanos la cantidad de nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 19 años tiene niveles entre 70 y 80. Son los casos de Guatemala, de Nicaragua, de Panamá, en los cuales esta situación es particularmente llamativa. Llamativa porque si, por ejemplo, tomamos en cuenta cuál es la tasa a nivel de América Latina y el Caribe, es alrededor de 20. O sea, que en estos países centroamericanos las tasas de fecundidad adolescente son hasta cuatro veces mayor que el promedio de América Latina. Y lo que llama mucho la atención es que en estos países organizaciones de la sociedad civil han llamado la atención sobre el hecho de que estos embarazos en muchos casos obedecen a relaciones impropias en las que el padre supera por 10, 15, 20 años la edad de la madre. O sea, son situaciones de ejercicio de poder muy asimétricas que en muchos casos implican una violación. Muchas revelaciones. Que no ha sido denunciada. Sí, señor. Que no ha sido denunciada. Pero son muchas, profesor, las revelaciones que hace este estudio que ustedes presentan, ¿no? También tienen algunas estadísticas relacionadas con el acceso a Internet. Efectivamente, acceso a Internet sobre el clima de negocios, para hacer negocios, los días que requiere una empresa para poder operar en los países. Estos son indicadores del Banco Mundial, del Foro Económico Mundial, en algunos casos. Hay información también de carácter ambiental, por ejemplo, sobre temas muy importantes como la cobertura forestal, sobre la emisión de gases de efecto invernadero y las emisiones de CO2 por habitante a nivel agregado, sobre las personas afectadas por los desastres de origen hidrometeorológico, huracanes, flores, etc. Pérdidas que han ocasionado estos eventos. Y, por supuesto, indicadores sociales, dentro de los cuales está pobreza, desigualdad, la inversión pública en salud y educación, las coberturas de la educación. ¿Cómo podemos accesar los países también, las personas interesadas, las organizaciones, las instituciones, la gente que está en Nicaragua, en Guatemala, en Panamá, en Honduras, en El Salvador? ¿Cómo pueden accesar a estos datos? Todos estos datos están disponibles en nuestra plataforma en Internet a través del sitio www.estadonacion.or.cr Allí, bueno, vamos a estar bien pendientes y además le reiteramos una nueva invitación también para poder ampliar en todos los datos que tenemos del informe y del esfuerzo también. Lo felicitamos por eso, ¿no? Por el esfuerzo que hace usted por llevar esta información. Este es un esfuerzo colectivo que no sería posible sin el aporte generoso de todas las instituciones y organizaciones que en cada uno de los países nos proveen los datos. Así es. Muchas gracias, Alberto. Un gusto. Amigos, conversábamos con Alberto Mora Romana, el coordinador de investigación del estado de la región, con estos datos relevantes que tienen que ver con el estudio que hacen de una serie de indicadores para verificar cómo está la situación actual de estos indicadores y sus proyecciones en toda la región centroamericana. Amigos, con esta información vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias. ¡Gracias!